¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Yo espero que te encuentres súper bien, que estés disfrutando intensamente de la vida, que respires y sientas la alegría de poder respirar y que todos tus proyectos, que todo aquello que tienes en mente se pueda concretar. Te doy la más cordial de las bienvenidas a esta transmisión, a esta cápsula de desarrollo humano. Y mira, en esta cápsula de desarrollo humano te quiero hablar de decide y actúa. Decide y actúa. Fíjate que siempre estamos decidiendo. Por ejemplo, tú puedes decidir ver o no ver esta cápsula. Esa es una decisión. Puedes decidir bañarte o no bañarte. Puedes decidirte comer o no comer. Puedes decidir ingerir bebidas alcohólicas o no ingerirlas. Siempre, todo el día, constantemente, estamos decidiendo. Bueno, hasta cuando estamos dormidos, también estamos decidiendo. Cuando, por ejemplo, estás en una determinada posición y te volteas para sentirte más cómodo. Ahí estás decidiendo. A veces hay una lucha, no sé si te ha pasado. Me muevo o no me muevo. Estoy ya un poco incómodo, pero tengo flojera de moverme. No, mejor me quedo así. O me siento un poco destapado. Me tapo o no me tapo. No, es que si me tapo, me muevo y bueno. Siempre, siempre estamos decidiendo. Fíjate que a mí me encantan las palabras porque las palabras nos dan su propio significado. Quiero que analices la palabra decisión. ¿Qué es lo que en realidad quiere decir la palabra decisión? Mira, decisión quiere decir sí o decir no. Analízalo y verás que es cierto. ¿Qué quiere decir decidir decir sí o decir no ante una determinada alternativa que tú puedes tener? Pues siempre estamos decidiendo. Entonces yo te diría, tómate tu tiempo para decidir lo que quieras. Pero una vez que tomes una decisión, hay que actuar. Fíjate que creo que ahí está la clave del éxito. Creo que esa es la diferencia entre las personas más exitosas y las que lo son menos. Las personas exitosas se pueden tardar en tomar una decisión, pero toman la decisión y actúan de manera inmediata. Hay otras personas que piensan las cosas, toman una decisión, pero no actúan de manera inmediata. ¿Sabes qué pasa cuando no actuamos de manera inmediata? Pues que las cosas se enfrían y es más, a veces hasta se llegan a olvidar. ¿Cuáles son las decisiones importantes que tienes que tomar en tu vida? Fíjate que puedes decidir tomar un libro y leerlo o no leerlo. Bueno, pues si decides leer algún libro, empiésalo a leer de manera inmediata. Piensa en ese libro que compraste hace cinco años o seis o más y que dijiste ahora un día que tenga tiempo lo voy a leer. Y resulta que ni con la pandemia en donde has estado pues recluido y a lo mejor con un poco más de tiempo lo has hecho. ¿Qué te parece si en este periodo vacacional que viene, pues qué te parece si lo aprovechas para tomar decisiones y no nada más decidir, sino también actuar? Por ejemplo, muchas personas pues están un poco tristes o inconformes. Oye, es que la pandemia todavía no termina y yo quería ir a la playa o yo quería ir a visitar a mis familiares que viven en el interior o en fin. Bueno, en primer lugar hay que recordar que la pandemia continúa y que es mejor todavía un poquito de esfuerzo. Puedes decidir ir o no ir, pero haz una evaluación de los pros, de los contras. Decide y actúa. Mejor, ¿qué te parece si te quedas a arreglar tu casa? A lo mejor compras un poco de pintura y le das una manita de gato a tu casa. O empiezas a hacer esas pequeñas reparaciones que a veces está en nuestras manos a hacerlas, pero nos da flojera, hay desidia. Sí, sé que lo tengo que hacer, pero no lo hago. Bueno, pues aquí la clave es decide. Toma las decisiones que tengas que tomar y actúa, pero actúa ya. No dejes que la decisión se enfríe. A veces tenemos las mejores intenciones de hacer las cosas, pero esas buenas intenciones se nos olvidan. Muchas veces no actuamos, analízalo, porque se nos olvidó. ¿Cuándo lo vas a hacer? Ah, mañana y mañana, pues no, pues pasado y pasado. Ya después ya no te acuerdas y resulta que ya no lo hiciste. Una cosa importante, dar gracias por la capacidad que tienes de decidir. Fíjate, ante cualquier circunstancia puedes decir sí o puedes decir no. Sí lo hago o no lo hago. Bueno, pues esto es un verdadero poder y piensa en esto. El lugar en donde tú te encuentras ahora es un lugar al que has llegado gracias a las decisiones que has tomado en tu vida. Mira, aquí hazte una pregunta. Oye, ¿estoy a gusto en este lugar? Si la respuesta es sí, pues ahí quédate. Qué bueno que estás feliz, que te estás realizando. Pero si la respuesta es no, fíjate que no, no me siento a gusto. Quiero cambiar. Bueno, pues piensa esto. Si unas decisiones te llevaron al lugar donde te encuentras, pero no estás ahí a gusto. Otras decisiones que tú tomes te pueden llevar a un lugar diferente en el que te sientas mucho mejor. Siempre estamos decidiendo, siempre tenemos esa capacidad de decir sí o de decir no. Entonces toma las mejores decisiones. Piensa, a ver, si hago esto, ¿cuáles son los beneficios? ¿Qué tengo en pro? ¿Qué tengo en contra? Y ese análisis te va a ayudar a tomar una mejor decisión. Pero si ya tomaste la decisión, entonces ahora, ahora hay que actuar. Actúa, no dejes que la idea se enfríe. No permitas que esa buena intención o esa buena decisión termine porque se te olvide. No, hay que actuar ya. Y bueno, hablando de actuar ya, amigos opcionautas, yo les quiero recordar que todos los días estaremos dando consultas de biomagnetismo. Es una terapia alternativa fabulosa, que puede ayudarte a recuperar y mantener tu estado natural de salud, de bienestar. Ahí está nuestro multilínea, haz una cita, 55-9015-8728, 55-34-34, 88-84. Ese es nuestro WhatsApp. Pues no me resta nada más que agradecerte verdaderamente tu fina atención. Desearte un día extraordinario que todos tus proyectos se concreten y sobre todo que tomes las mejores decisiones. Siempre estamos decidiendo, pues entonces, que esas decisiones que tomes sean en tu beneficio. Y que el universo, que el universo completo empiece a conspirar en tu favor. Soy tu servidor y amigo Carlos Gil. Te recuerdo, todos los días tendrás una cápsula de desarrollo humano como esta a las 9 de la mañana. A veces salimos un poquito más tarde, pero normalmente es a las 9 de la mañana. A las 6 de la tarde, tu programa Opciones de Vida, en donde tratamos los temas con un poquito más de detenimiento. Las dos transmisiones son a través de Facebook, a través de YouTube. Y todos los enlaces para que te puedas conectar en mi página de Internet. www.yosoycarlosgil.com No me resta nada más que recordarte quién es la persona más poderosa. La persona más poderosa es la persona que tiene más opciones. Cédete la oportunidad de triunfar y afirma, yo soy, yo puedo y yo merezco. ¡Hasta la vista, amigos! ¡Suscríbete al canal!